¡Largaron el premio Desirable! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantera el 10, dice Spain, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 14, Asiatic Moon. En la tercera ubicación, gana Tarino por dentro del 4, sustraída. En la cuarta ubicación, viene haciendo por el centro de la pista, el 8, Arista Dan. Van en busca de llave, la señal indicatoría de los 700 metros, con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 14, Asiatic Moon, por dentro viene corriendo el 10, dice Spain. Gana Tarino en busca de respuesta de la vanguardia abierta, el 4, sustraída. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoría de los 500 metros, van a hacer el ingreso, el tiro derecho final. Lo hacen estos citantes sin lucha, pasa a comandar la carrera, el 4, sustraída. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 10, dice Spain. En larga carga, por el centro de la pista, viene atropellando el 13, Vima y Valentina. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, va a haber lucha la valentina. Y por el centro de la pista, domina el 13, Vima y Valentina. Va estirando ventaja sobre el 4, sustraída. Último 50 metros para el disco, se va a imponer el 13, Vima y Valentina. Clara ventaja, su negación, viene corriendo por dentro del 4, sustraída. Y cruzaron el disco. Vima y Valentina. Vima y Valentina. Gracias.